Música No tomése nada, no hice nada para que estén hablando algo ¿Y por qué te están acusando entonces, Álvaro? No sé, yo estaba trabajando y me llamaron para yo ver un trabajo y ahí y salió una muchacha y me dijo y ya me acusaron posicionándome cosas que se yo que, que esto, que lo otro ¿y por qué esa acusación es a ti entonces? no sé, no sé, yo estaba parado como a 100 metros de ella y ella se puso para arriba de mí, yo no sé nada ¿y de dónde eres Álvaro? ¿dónde eres? ahí en aquella cuadra ¿y la sustracción entonces de esos cables? ¿qué lo hizo? no, ellos los sacaron de una casa o sea, según tú te lo pusieron pues entonces eres inocente entonces varios pies de cables eléctricos del interior de una residencia ubicada en el sector Torribe Piantili de esta ciudad de San Francisco de Macorís el antisocial es identificado como Álvaro Miguel Olivares alias Alvarito, de 35 años de edad residente en esta misma ciudad de San Francisco de Macorís al momento de su detención al antisocial se le ocupó los cables que sustrajo de la residencia propiedad del señor Ramón Hernández Torres en cuanto a lo detenido y lo ocupado serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes